Por ejemplo, el 18. Pone Pau, no Pau Gasol, Pau Centrime 2004. Dice, un centro de llamadas atendió el año pasado 60.000 consultas telefónicas. Tiene una plantilla 20 teleoperadoras que trabajan 250 horas al año. Entonces, tú tienes ahí un producto que es la llamada atendida. Por los auriculares, guía. Son 60.000 llamadas. Y ahora, el factor de producción que usa son las horas de persona que está allí cogiendo el teléfono. ¿Vale? Son 20 teleoperadores que trabajan 250 horas al año. En total, en horas sería... 5.000 horas. Entonces te dice, si pretende aumentar la productividad de la mano de obra en un 5%, ¿cuántas consultas deberán tener el próximo año? La productividad de este año es llamadas atendidas partido de horas trabajadas. Son 12 llamadas por hora. La productividad del año anterior es 12 llamadas por hora. ¿Qué tengo que hacer si quiero que llamen más? O si quiero que la productividad aumente un 5%. ¿Cuántas llamadas tengo que atender por hora? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que me están preguntando? A ver, lo puedo hacer más fácil. Puedo multiplicar las llamadas por aumentar las llamadas un 5%. ¿De alguna manera que tengo que hacerlo? Vamos a suponer que no supiera eso. Vamos a suponer que quiero que la productividad aumente en un 5%. Eso sería multiplicar 12 por 1,05. ¿Por qué por 1,05? Pues ya está, la productividad tiene que ser 12,6. Y ahora, para que la productividad sea 12,6, tengo que atender X llamadas teniendo las mismas horas. Entonces, X sería 5,000 por 12,6. 63,000 llamadas. Entonces, tengo que atender un 5% más de llamadas para que la productividad aumente un 5%.